Hola, buenas noches a todos. Acá estamos con los Ciberartes. Bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy nos toca entrevistar a Cristian Majolo, oriundo de Tandil. Gran actor, gran actor, gran director, gran músico. Así que espero que les entretenga la entrevista. Como sabrán, él recientemente sacó su último sencillo, Baila conmigo. Es profesor de entrenamiento actoral acá en Buenos Aires. También en la provincia de Santa Fe, una vez por mes. Y finalizada esta pequeña introducción, vamos a tener que esperar a que él se una. Así lo podemos incorporar. Hola, Crisiu. Gracias. Vos también sos un divino. Acá estamos hablando con Cristian, esperando que se conecte. Bueno, Cristian hizo un montón de cosas en su carrera. Un genio, más de 50 obras en cartelera. Tiene 20 años de experiencia. La verdad, un honor tenerlo acá para entrevistarlo. Así que ahora vamos a esperar que se conecte. Ahí me está diciendo que se está conectando. Así que bueno, como saben, Los Ciberartes es una revista de arte. Así que está súper disponible para que ustedes nos manden todo lo que tienen. Para que nosotros compartamos. Estamos para eso. Así que pueden mandarnos un mensaje directo o un mail a prensa. Así que esperamos toda su información. Siempre, siempre, siempre contentos de compartir cualquier cosa que tenga que ver con el arte. Así que no tengan miedo de mandar cualquier cosa que tengan. Y vamos a esperar a que Cristian se conecte. En un minutito nada más. Hola, Pauli. ¿Cómo estás? Hola, Eli. Hermosa. Patriotas. Unos genios que entrevistamos el fin de semana pasado, creo. Si no me equivoco. Así que vamos a mandarle un besito a ellos. Acá está Cristian. Vamos a unirlo ahora. Cristian. Ahí está. No, el otro, Cristian. ¿Criiu? No sos el único, Cristian, todavía. A ver, ahí se está conectando. Estamos esperando a Cristian. Majolo. A ver, a ver. Mandarles un besito a todos los que están acá. Gracias por apoyar este proyecto y todo lo que es el arte. Ahí estamos conectando. A ver, ahí. Buena. Majolo. ¿Cómo le va? Bien, ¿se escucha ahí? ¿Se ve bien? Se escucha y se ve perfecto. Bien, estaba tratando de que funcione la luz un poco acá, ¿viste? Porque anda... Sí, cambié el foco, ¿viste? No sé qué le pasa el foco este, el que tenía arriba, ¿viste? Cuando iluminan cada vez menos, cada vez menos, como la pandemia. Está cada vez peor, ¿viste? Y bueno, cambié el... Así que es un honor tenerlo acá como invitado y que se cambien un poquito los roles esta vez. Muy loco, está muy bien. Está muy bien. Lo tuve estas últimas dos semanas a las corridas con que me mande los videos, las fotos, el currículum, todo. Se sintió bastante bien pedirle tarea al profesor. Fue un cambio de roles. No te salvás, no te salvás. Igual tenés que aprobar, ya te dije. Si no, va al boletín. Tenés dos profes que se llaman Cristian, eso es muy loco, querida. Dos profes que se llaman Cristian. Dos profes que se llaman Cristian, sí, es bastante confuso. Hola, Edgar. Sí, va a cantar en un ratito. Va a cantar. Edgar que me dio presión, me mandó un mensaje que no sé si mandaste al grupo y pone con el malandra ese, yo no lo miro, no sé qué, y me manda a la captura diciéndome te voy a ver. Y había bardeado en la captura. Loco bárbaro. Mirá, no me hagas empezar a hablar del tema. Bueno. A ver, Cristian. Tranquila, tranquila, yo estoy tranquilo. Me encanta porque como que causa nervio la entrevista, ¿viste? Estoy acostumbrado a que me entreviste una alumna. El otro día me entreviste una alumna también. Y fue como, estaba nerviosa. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Le digo, disfrutemos. Porque se supone que sos la figura de... ¿Qué figura? De nada, de nada. Bueno, se supone que sos el adulto responsable, ponele. Ponele, ponele, si se pudiera, ponele. Yo también te quiero, amigo, yo también te quiero. Sí, te quiero, Cristian. Bueno, contame un poquito, ¿qué estuviste haciendo en la cuarentena? De todo un poco. Además de preocuparme por cómo mantenerme a flote con todo esto, nada, me propuse reinventarme en muchas cosas. En esta cuestión de la búsqueda, como me encantó el titular que tiraste, me metió presión, ¿eh? Yo siempre hablo de la búsqueda, pero tiraste búsqueda y entrega, dije, bueno, la gente no sé qué esperará, qué esperará de la entrevista. Pero digo, nada, fue, siento que esta pandemia, esta cuarentena, esta, sí, cuarentena, nos obligó a todos, de alguna manera, a reinventarnos, ¿no? Y a tratar de amortiguarnos internamente y decir, bueno, es un proceso largo que hace que cambien cosas que para nosotros eran normales, que cambie esa normalidad, que pase a ser otra, que sea diferente cuando volvamos, y que por lo tanto nos tenemos que adaptar. Creo que estamos viviendo en esta cuarentena, que como decía hoy el presidente, ya mal llamada cuarentena, en este aislamiento, estamos viviendo un proceso de revolución humana, no solo todos como seres humanos, sino a nivel mundial. Se está transformando todo y el mundo cambió, ese mundo que veíamos que cambiaba y que tal vez pensábamos que hay cosas que iban a llegar de acá a 10 años, llegaron en un mes, ¿viste? Siento que fue como un aluvión, una montaña donde todo el mundo se tuvo que adaptar y donde todo se transformó rápidamente, que era un proceso que tal vez uno esperaba más tiempo, no sé, esto, qué sé yo, esto estamos haciendo, ¿no? Este vivo, acá tipo entrevista, y siento que esta plataforma, este Instagram, se ha vuelto hoy en día la TV de todos los días. La gente ve a personas que sigue, personas que les interesa lo que hace y que no están en los medios, lo sigue por acá, o al de los medios que no lo está viendo en una ficción o lo que sea, chusmea en el Instagram a ver qué hace. Entonces siento que ha sido un proceso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, los formatos, las plataformas, Zoom, Misti, y todas las plataformas que hay que yo no estaba ni enterado, ¿viste? Aprendí a ser un vivo por esto, porque ni sabía cómo hacer un vivo. Entonces siento que han cambiado un montón de cosas, se han reformado, y en ese proceso yo internamente me reinventé muchísimo y traté de pasar la pandemia, en vez de preocuparme, pues ya es demasiada la preocupación, en vez de pensar en todo lo que me sacó, ¿viste? Todo lo que te saca, todo lo que te complicó, todo lo que me hizo difícil, empecé a pensar un poco en qué me benefició. Y me benefició en un montón de cosas. Creo que si uno trata de transmutar eso al en qué te benefició esta pandemia, que es un golpe muy jodido, obviamente con traje de deuda, no sé cómo pagar el alquiler, perdí alumnos, perdí proyectos, perdí cosas. Bueno, ¿en qué me benefició? En que me encontré haciendo tareas que no pensaba hacer, y que no hubiese hecho si no fuese por la pandemia. Entonces, en ese sentido, me siento feliz de que me encuentro haciendo tareas que no tenía previstas hacer. Ok. Ahora, mencionaste un montón de nuevas herramientas, nuevas posibilidades, y un aluvión de una nueva forma de estar, de vivir y de comunicarse. Vos, como actor, como músico, como docente de entrenamiento actoral, ¿cuáles de esas herramientas pudiste agarrar para retomar algo así como una actividad normal? ¿Y cómo pudiste reinventar todas esas actividades para que se adapten hasta el nuevo momento? Fue un parto, lo asumo, fue un parto. Nunca parí, pero me imagino a lo que puede pensar un hombre, para mí fue un parto, la verdad. Yo había comenzado a darles clases a ustedes, éramos un grupo de 20 personas, un grupo hermoso, que el primer encuentro había algunos de viaje, ya sabíamos que había algunos de viaje, y arrancamos creo que fuéramos 14 o 15, y terminé de dar clases ese miércoles, y el lunes me voy a dar clases a Santa Fe, que hace cuatro años que doy clases en Santa Fe. Volver de Santa Fe y decir, che, hay un virus dando vuelta, tengo cagazo, no sé qué, qué hacemos, que esto, que el otro, pum, y de repente fue una semana, que cuando comienza la pandemia fue una semana para tomarnos, tomarnos el tiempo de ver qué iba a pasar, ¿viste? Si eran 15 días, si eran 20, y yo me permití una semana, que les dije, chicos, esperemos una semana, déjenme ver, a ver cuál es el panorama, qué es lo que pasa. Yo di clase, me acuerdo, di una clase entre medio, justo el día antes de que se decrete la pandemia, y después tuvimos una semana que no tuvimos clase, e hice un encuentro virtual donde dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si esto dura una semana, 15 días, la podemos bancar, pero si esto dura meses, como veo que va a durar, por lo que venía escuchando de España, de Italia, de Europa, de China, dije, hay que transformarse. Bueno, empecé a investigar, el primer día, la primera clase que di, la di por Facebook, y di una clase, una especie de clase teórico-práctica, de qué era lo que tenía planteado trabajar, como si, muy raro, pero fue lo primero que me salió, decirles, bueno, esta es, de alguna manera, la planificación del año, lo que quiero que trabajemos, las herramientas, los conceptos, los contenidos, como si fuese el marco teórico, pasárselos a ustedes en limpio, y decirles de que iba, casi lo que hace uno de presentación curricular, hacerlo de alguna manera dinámico, y tratar de explicarles un poco de qué se trataba este año entrenamiento actoral, ¿no? Siendo que, yo el año pasado no había dado clases en Buenos Aires, por razones laborales, estaba tapado el laburo y no me daban los días, tenía compromisos todas las noches, entonces, este año, volví a tener alumnos que tenía antes, gente nueva y demás, y tuvimos dos clases donde, por suerte, entrevisté a todos, conocí a todos desde antes, pero el grupo en sí no se conocía, entonces cuesta muchísimo sostener algo vía web, online, de gente que no se conoce, o se conocen así, o directamente, si no se conocen, cuesta, cuesta, porque siento que es como algo trunco, que quede a la mitad, y bueno, empecé así, hasta que un día me pasa una alumna, me dice, mirá Cris, existe una plataforma que se llama Zoom, me meto en esa plataforma Zoom, primera vez, aprendiendo con todos, y después me senté a investigarlo, y bueno, ya para la segunda clase, dije, listo, esto era el proyecto del año, bueno, necesito reciclarlo, y volver a hacerlo de cero, y empecé a pensar cada actividad, que es lo complejo del teatro, a través de una pantalla, que el teatro es insisto, el teatro es un lugar de búsqueda escénica, constantemente, un lugar donde uno es un salto al vacío, y se zambulle, e incorpora cuerpo, alma, y la voz, por eso yo siempre digo, emoción, cuerpo, voz, ¿no? Lo último que sale es la voz de todo, entonces, ¿cómo hago para jugarlo a través de una pantalla? Para que sea teatro, y no sea actuación de cine, actuación para cine y TV, a través de una, que es algo rarísimo también, a través de una computadora, ¿cómo hago para que sea teatro? Y bueno, intento hacer teatro, a la vez es una mezcla de como si fuese actuación en cine y en televisión, y a su vez es esto, este nuevo formato, que no sé qué es, pero que es el que tenemos, y que lo que me importa es que andaguen como actores. Y estoy haciendo con eso, me estoy manejando con Zoom, obviamente de 20 alumnos acá y 20 alumnos en Santa Fe, quedaron 12, 13, porque mucha gente no se puede adaptar, no se quiere adaptar, desea lo presencial y no quiere saber nada con lo virtual. Y bueno... Todos deseamos un poco lo presencial. Eso es un deseo que tenemos todos, ni hablar. Yo soy una de las pocas alumnas que todavía sigue en pie. Sí, 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 de las de Capital sos de las pocas que quedó, los demás se conocen. Sí, por eso, los demás se conocen, ¿me entendés? Es muy distinto. Los de Santa Fe ya vienen laburando juntos. Vamos a darle un poco de contexto a la gente, porque por más que vos sos mi profesor y nosotros dos nos entendemos, Cristian es profesor mío y da clases en Santa Fe y daba una clase mensual. Y ahora con la pandemia aprovechó esta cuestión de las clases online y programó una clase por semana. Como ya no tiene que ir hasta Santa Fe para dar la clase, puede hacerla una vez por semana. Con la pandemia y lo que decía Cris, de la gente que no se puede o no se quiere adaptar a la situación virtual, el grupo que teníamos acá en Buenos Aires se redujo mucho. Entonces llegamos a la conclusión de fusionar el grupo de Santa Fe con el grupo de Buenos Aires, de nuevo. Porque como es todo virtual, no había ninguna problemática real. Era conectarnos a la computadora, excepto del miércoles y el lunes. Sí, sí, sí. Entonces ahora yo, por ejemplo, estoy teniendo clases con un grupo de gente de Santa Fe, que todos se conocen entre sí y les mandamos un beso si alguno está mirando. Seguro que están. O si alguno estará mirando cuando quede la entrevista guardada. Sí, hola. Y todos ellos se conocen entre sí y yo no conozco a nadie. Y ahora, si no me equivoco y si no interpreto mal las clases, estamos en proyecto de empezar a armar una obra todos juntos. Estamos haciendo algo ahí. Sí, estamos haciendo algo ahí. Tratando de llevar a cabo... Se puede, se puede hacer. Yo sé que se puede hacer. Tengo experiencia ya. Límites que he llevado a cabo. Ahí está Adrianita, querida. A la una actriz de la hostia de San Nicolás, amiga. Viajé a San Nicolás también dos años a dar clases. Y a hacer funciones. Les mando un beso a todos. Está ese proyecto. Creo que ha sido muy complejo. Este proceso ha sido muy complejo. Como bien dijiste, Dana. Ahora, en julio, ha sido la única que ha quedado el grupo de acá. Había cuatro que había quedado de todo el grupete. Y la gente está con muchos quilombos. La gente está con problemas económicos. Está con problemas emocionales. Y yo lo respeto, lo respeto. Me han dicho, Cris, yo quiero estar presencial. Aparte, sentir que estás acá nomás y no podés hacerlo. Entonces, bueno. Me he tenido que adaptar. Demasiado han resistido. Hay algunos docentes que directamente no están dando clases. O no pueden dar clases. O no tienen alumnos. Directamente no pueden hacerlo. Yo me planteé como un proyecto que dije, bueno. El año empezó y duró una semana. Listo. Tengo que pensar en un nuevo año. Y ver qué gente está dispuesta a eso. Y bueno, mantenerlo. Ha pasado también que en Santa Fe, parte de los que había, de los alumnos que había, que iban al encuentro una vez al mes, no están haciendo el curso. Porque trabajan en ese horario. O les sucede que no se sienten cómodos. O lo que sea. Que no tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Porque eso lo disfrutan todos. Sino con algo personal de cada uno. Y también tenemos la chance de que está, por ejemplo, está una compañera que tenemos de Sierra de la Ventana. Que yo he ido a Bahía Blanca, viajaba a Bahía Blanca a dar seminarios. Fui a dar maratones de entrenamiento actoral muchas veces. Durante dos o tres años fui a dar seminarios y maratones. Que eso era una locura. Doce horas seguidas, Dana, encerrados en una sala de teatro. Era un viaje maravilloso. No, maravilloso, maravilloso. Pasaban doce horas y querían estar ahí todavía. Adri, que ha tomado seminario mío de seis horas, siete, que te lo diga, que está acá conectada. Era un flash. Y bueno, tenemos una compañera conectada desde Santa Fe. Estas Voz con ese grupo también. Digo, una compañera de Sierra de la Ventana. Los de Santa Fe, que yo daba en un solo lugar, que se llamaba San Jorge. Viajaban de los distintos distritos cercanos. Y ahora están pudiendo todos sumarse. Es como loco, porque nos quitó cosas y a la vez nos permitió encuentros que no serían posibles. No serían posibles. Porque de Bahía Blanca, San Jorge, Santa Fe, tenés 20 horas de viaje. ¿Me entendés? Es imposible. Entonces, hola Patricia. Entonces es como muy lindo. Hola, Patricia es una de las entrevistadoras. Ah, qué genia. Hola, Patrick. Gracias. Gracias por hacerme parte acá del ciclo. Entonces es como muy loco. Pero bueno, estoy contento porque los alumnos están creciendo. Todos están avanzando. Todos están aprendiendo mucho. Y yo estoy aprendiendo. Creo que la mejor manera de aprender es dando clases. Uno es el proceso más lindo que puede tener un docente, ¿no? Uno crece con eso. Hola, Adri Rusio, que nos abandonó. Adri, ahora está por acá. Adri, Anitta, te mandamos un beso grande. Bueno, Adri es compañera mía en mis dos clases de teatro. Con los dos Cristians. Así que comparto mucho con ella. Así que le mando un beso enorme a Adri. Te quiero mucho, Adri. Beso, besote gigante. Charlie, Zárate, querido periodista. Es complejo, pero hoy en día estoy contento porque veo el crecimiento. Veo el fruto del mejor profe de teatro. Dice Adri, callate que después te tengo que mandar a depositar en el CBU, si no. Y hay como un crecimiento que se está dando, se está forjando. Creo que los que superan este proceso están grabando una causa que es muy importante. Y que tiene que ver muchísimo con esto que te digo de la revolución humana de cada uno. Porque los que están atravesando este proceso guerreros, en todos los sentidos, les va a forjar un aguante que no tiene nombre. Así que estoy orgulloso de todos y bueno, disfrutándolo. Está muy bien. Bueno, hace un ratito hablabas de la búsqueda in situ que tiene el teatro. Pero, ¿cómo crees que eso se modifica con todo esto que está pasando? El hacer eso mismo, pero solo y en tu casa. O enfrente de tu familia. O de tus hijos. O de tu gato. O tu perro. Sí, sí. ¿Cómo es la interacción entre los alumnos en esta búsqueda que todos creemos que es, que todos creemos, que todos sabemos y que todos queremos que sea un intercambio constante y que es tan físico? ¿Cómo se adapta eso a esta nueva situación? Mirá, yo creo que en este proceso todos están haciendo, además, un camino individual que tiene que ver con que se están aprendiendo a, de alguna manera, me hace acordar un poco al proceso facultativo que yo tuve, el universitario de la carrera de profesor y licenciado en teatro, que tenía que ver con que uno preparaba cosas y después me miraban, ¿viste? Y después iba y mostraba las materias prácticas y el ensayar solo en ese espacio de soledad que es frente a una pared o frente a tu casa. Sucede algo mágico que es el vicio que nos encantaría a todo director tener, poder ensayar una obra de teatro y que nazca una obra de teatro desde el escenario, ¿viste? Es decir, tener un escenario, apagar las luces, prender dos tachos, porque el teatro tiene esa magia, ¿no? Que una luz encendida en el escenario ya es una historia, ya está contando. Y en tu casa tenés la luz prendida de tu casa y no hay nada y sentís que no hay nada, ¿viste? Entonces, y ensayás, y ensayás en el living de tu casa, por más que tengas puesto el vestuario y la obra, sentís que no pasa nada y vos estás en el teatro desnudo con una luz y ya estás contando un universo. Entonces, creo que estamos aprendiendo todos en este lugar de búsqueda que tiene que ver con algo muy interno, con empezar a interconectarse de alguna manera con el espacio que los rodea. Siento que los actores, los que están atreviéndose a esto, están logrando otra escucha, ¿viste? Y lo noto, lo noto en los alumnos, están aprendiendo a escuchar eso que no escuchaban, que no tiene que ver solo con, uno no escucha solo con el oído, escucha con los ojos, escucha con el cuerpo, entran todos los sentidos en juego. Y siento que en este proceso de búsqueda que están haciendo los actores a través de una plataforma, a través de lo online, de lo no in situ, los obliga de alguna manera a poner más de lo que ponían de costumbre. ¿Viste? A que tengan que, de alguna manera, comprometerse muchísimo más. El juego requiere de más compromiso. ¿Habla de sacarse capas de encima? Que me parece una linda forma de ponerlo. ¿Hasta qué preguntaban? De sacarse capas de encima. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene que ver con eso. Siento que somos como una cebolla, ¿no? Y es empezar a ir pelando, pelando, pelando y encontrarse cada vez más y ver de qué manera, qué cosas yo no estaba atento. Siento que este momento te pone en jaque para darte cuenta de qué cosas no estabas atento como actor. De qué cosas dejabas al universo y no te hacías cargo, ¿viste? Yo, por ejemplo, estas últimas semanas, todo el tiempo trabajé con que estas dos horas o tres que doy clases, que son dos y siempre se extiende, porque siempre di clases de cuatro horas, entonces dar dos horas a través de una plataforma, imagínate. Claro, nunca di una clase de menos de cuatro horas. Este año dije, voy a dar dos horas de... Entonces, siento que lo que está sucediendo es que todos están aprendiendo a ser mucho más comprometidos con la tarea, ¿se entiende? Con la tarea del actor, que tiene que ver con, más allá de ser una persona sensible, una persona observadora, que el actor no observa, como cualquier persona, algo. La observación de un actor es con mirada de poeta, uno ve otras cosas que van más allá del primer reflejo, ¿sí? Uno ve las capas, esas capas de las que hablabas recién. Observa esas capas, entonces siento que en este momento están empezando a descascarar capas que antes no le daban bola y que esperaban a que se las marque el director o el profesor cuando llegaban a la clase. Que se están encontrando con decir, de repente me convertí en actor, en director de cine, en editor, en foquista, en camarógrafo y en cosas porque me termino grabando un ejercicio que yo no sabía ni cómo agarrar un celular, ni cómo poner una luz, ni cómo acomodar, ni saber lo que es un plano. Entonces siento que están aprendiendo un montón de recursos, que yo estoy disfrutando de enseñarles esos recursos de mi experiencia, de que sepan lo que es un plano, de que sepan por qué existen, de que sepan cómo tienen que trabajar y sacar jugo para que se vea mejor, más lindo o más feo lo que necesiten, que sepan la importancia del tiempo, la importancia de la edición, la importancia de la proyección, la importancia de escuchar. Siento que por eso, que todos los contenidos de alguna manera, además se vuelven escenógrafos, se vuelven vestuaristas, que eso naturalmente el actor lo tiene, pero ahora lo tienen que hacer con los recursos que tienen a mano. Entonces eso es lo lindo, es el tener que reciclar lo que tengo al lado mío. Bueno, ¿cómo con esto que tengo y que soy yo construyo un mundo, un universo? Y eso es lo más lindo, siento que eso es lo que más tienen que disfrutar los alumnos en este momento, y el darse cuenta que dijeron, che, si no fuese por esto que pasó, en esto que te digo, ¿en qué me benefició esta pandemia? En vez de dejar de pensar todo el tiempo en qué me arruinó, porque me arruiné en 25.000, y si yo me quedo con el pesimismo de todas las que me arruinó, me quedo deprimido, tirado en la cama y no hago nada, en qué me benefició, en que de repente estoy haciendo teatro y estoy conectado con alguien, estoy haciendo actuación con alguien que vive a 2.000 kilómetros de mi casa, me di cuenta que filmarse no está complejo, que me puedo arreglar con los recursos que tengo, que puedo hacer un video y que esté lindo, que sé cómo pararme delante de una cámara, que sé cómo escuchar, que tengo mejor dicción porque ahora me estoy viendo, que aprendí a percibir y a encontrarme la mirada desde otro lugar. Yo siento que están pasando un montón de cosas, tal vez es un berenjenal lo que estoy diciendo, pero siento que las herramientas se han modificado todas y de alguna manera cada cosa se está legitimando y está haciendo que se revalorice, ¿viste? Que todo se revalorice y que todo se haga con compromiso y que todo se lo vea con la importancia que se lo tiene que ver, ¿viste? Si observamos el trabajo de un compañero en un momento, estén todos ahí pendientes de eso y aprendiendo mucho del otro, siento que están aprendiendo mucho del otro, mucho del otro, que eso es revalorable, ¿viste? Es decir, uno aprende mucho viendo también, en teatro se aprende haciendo, viendo, ¿viste? Leyendo, yo siempre digo, leyendo, viendo teatro y haciendo teatro, y siento que se están haciendo cargo de todo eso, así que yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso del trabajo de mis alumnos y a mí como profe me obliga a reinventarme todo el tiempo y está buenísimo, está buenísimo. Admito, al principio no sabía qué carajo hacer, digo, ¿qué carajo hago yo que te hago transpirar casi de manera atlética en el teatro, de manera, trabajo el instrumento como si fuésemos un gimnasio actoral casi, y de repente decir, pum, estático. Trabajo la estaticidad pero a partir de algo, entonces de repente, no, estático, pues estático, y que si me muevo acá me fui de plano, chao. Y que si, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y lo llamé primero a mi amigo Musio Manchini, compañero de J. Timberman, y digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, no sé, mirá, yo arranqué a hacer esto y demás, y después te decía, le digo, bueno, le digo, me cargas de energía para saber qué cosas se pueden hacer, listo, le digo, voy a reinventar todo lo mío, y me puse a reinventar, y después así empecé a ayudar a otra gente también. Esto es fantástico. Che, Cris, escúchame, hablaban recién de la escucha, y leía un comentario de Adri que hablaba de las miradas y el trabajo corporal. Me parece súper interesante pensar cómo cada situación, el trabajo in situ y el trabajo online, nos permiten reforzar distintas habilidades, ¿no? Ahora, con el trabajo online, es imposible hablar al mismo tiempo. Sí, tal cual. Si uno habla... Che, perdón la gente, Dana, perdón la gente que no contesté, acabo de hacer así, vi que hay 200.000 comentarios, perdón, que estaba enganchado con... Saludemos a todos los que se conectaron. A todos. De momentito, le mando un beso a Mari, una genia, y Turbito que se acaba de conectar, hola, Turbito, mi vida. Pato. Pero bueno, esto de lo que se puede trabajar con las miradas y con el cuerpo en una clase in situ, y lo que se puede trabajar con la escucha con una clase online, porque las clases online es imposible que hablen todos al mismo tiempo, que en una clase in situ es perfectamente posible. Entonces, ¿cómo se trabajan distintas partes de un todo que en realidad deberíamos, creo yo, tener la capacidad de trabajarlo en el lugar, in situ, y esta nueva herramienta que nos obligó a reforzar esta situación de la escucha, del prestar atención a lo que dice el otro, cómo nos va a afectar para bien cuando podamos volver a nuestro trabajo in situ, que es lo que en realidad más queremos hacer? Claro, porque el ABC, el teatro, el teatro es encuentro, Dan, es encuentro. Lo sé. El teatro es vínculo. Entonces, lo que falta ahora es ese encuentro, vincular. Entonces, ahora ese encuentro se ha reinventado, se ha modificado, y surge a partir de otras cosas. Entonces, a lo que yo voy, si verdaderamente uno está haciendo un ejercicio y un trabajo maravilloso de compromiso total y de entregarse pleno a la tarea, no como un cumplo la tarea, sino la tarea y cada ejercicio tomarlo como un lugar de búsqueda, si nosotros a través de esta pantalla nos podemos mirar a los ojos y podemos encontrarnos energéticamente y sentir sentir la vibración del otro, imaginate cuando nos tengamos enfrente 20 centímetros. Totalmente. ¿Se entiende? Es... Si estamos pudiendo hacer ese trabajo, ¿sabés lo que va a ser cuando pisemos el escenario? Entonces, yo siento que si se está pudiendo hacer, genial. Si está meramente este trabajo centrándose en la individualidad, ahí cagamos fuego. Por eso, yo me tomé un tiempo hasta que dije, hace dos semanas le dije, listo, ahora quiero que graben el ejercicio, ¿sí? Que hagan este ejercicio que hicieron acá, lo complejicen y lo hagan en sus casas. Porque si no, ahí sí estamos cagados, pero si estamos pudiendo encontrarnos y mirarnos a los ojos y escucharnos y percibir qué le pasa al compañero a través de una pantallita así y a 2.000 kilómetros de distancia, estamos en el aquí y ahora, estamos habitando este presente, imaginate cuando estemos arriba del escenario, explota todo, ¿se entiende? Totalmente. Pero hay que estar, hay que estar. Y hay muchas cosas que te condicionan, el celular, el timbre que suena, la pava que se te hierve, el coso que te dicen, che, dejate de joder, el mosquito que aparece, el perro que torea, entonces digo, si logramos la concentración en todo ese quilombo, imaginate arriba del escenario. Mi gato que se me cruza al frente de la cámara todo el tiempo. Por eso, lo he visto, que no para. Todavía me está portando bien, estar en el sillón durmiendo, pero ya lo veo. Pero sí, es todo un desafío, yo personalmente me pasó que uno se acostumbra a trabajar estas cosas como actor, como actriz, como intérprete, en un cierto espacio específico que es o la clase o el escenario. Sí, sí, sí. O la sala de ensayo. Y se convierte en una sensación muy extraña tener que hacerlo en el living de tu casa. No estás acostumbrado a hacerlo en el living de tu casa. Tal vez, si te juntás a ensayar con tus compañeros, pero no es lo más común. Entonces, tenés que traer toda esa emoción que uno tiene consciente o inconscientemente unido con cierto espacio físico llevando al living de tu casa es todo un desafío. Y esa sensación de si no lo puedo hacer en el living de mi casa, ¿por qué lo podría hacer arriba de un escenario? Creo que ahí está bueno eso como pregunta interna, ¿viste? Es decir, si me logro concentrar acá en el living de mi casa donde nadie me jode, donde nadie me afecta de alguna manera, donde no tendría que tener ningún temor, porque no hay nadie viéndome, ¿cómo no lo podría hacer arriba del escenario? Lo que pasa es que el teatro tiene una magia. Que yo hace ponerle 10, 12 años que dirijo, empecé a dirigirme un chico y descubrí que jamás, ni como director, ni como actor, jamás logré en un ensayo una vivencia tan profunda como en una función. Jamás. No se logra jamás. Porque tiene algo el escenario que tiene que ver con me voy a ir al carajo pero con el dedo en el culo y con que uno no le puede esquivar el culo a la jeringa como digo yo. No se lo puede esquivar porque se dio play, arrancó la función y vos no te podés escapar. Estás preso de eso. Entonces tenés dos opciones. Vos vas a contar una mentira que tiene que estar bien mentida. Entonces, si vos no mentís viene ahí arriba que mentir significa habitar, ¿sí? Ese sería el sinónimo en ese sentido. Que mentir es mentir con verdad, ¿se entiende? Entonces, si vos no lo vivís se cae ese circo. Entonces, ese ritual que es el teatro se muere y la gente que viene a ese ritual vos sos el oficiante y los demás son los que vienen a ese ritual y en ese convivio existe una magia que no existe nunca en una sala de ensayo vacía o sin gente. El espectador hay algo que produce inconscientemente en uno que dice lo tengo que hacer bien. Me tiro a nadar. Me tiro a nadar. La actuación es un salto al vacío lo que te digo. Estoy completamente de acuerdo. Subirse a un escenario es un escenario con público, con las luces. Es un salto al vacío absoluto. Yo como actriz me pasa que hay veces que hasta me olvido de lo que hice arriba del escenario como que me subo y me convierto en otra persona completamente y bajo y no tengo recuerdo de lo que hice porque en algún punto dejé de ser yo la que estaba haciendo algo ahí arriba. Uno se entrega completamente a como que presta su cuerpo a otra persona y es una sensación incomparable no sé con qué podrías llegar a compararlo vos si se te ocurre algo pero y esa sensación del escenario es muy difícil mirá lo llamé ahí apareció apareció lo pediste lo que uno pide el universo te lo manda es así no hay manera no hay manera de escapar en el living de tu casa es raro uno está trabajando solo en general el teatro excepto bueno vos has hecho unipersonales así que sabés lo que es estar solo arriba de un escenario pero en general uno busca el encuentro con un otro en el teatro es difícil hacerlo solo y también entregarte a esa dificultad sí sí es decir bueno son las reglas del juego que me tocan entonces me tengo que me tengo que atrever con esto la tengo que bancar y la tengo que hacer por momentos siento que se parece un poco al trabajo que uno hace en el cine en el cine uno entra es parte de un dispositivo viste los actores creemos que somos lo principal y no en el cine somos parte de un dispositivo la jeta nuestra es la que cuenta la historia pero no solo nosotros la cámara el tiempo la música y todo lo técnico que hay detrás entonces se vuelve un poco técnico tal vez el trabajo solo en la casa sin una mirada del otro acá Melu está preguntando cuál es la mejor pata de apoyo en qué sentido Melu si me podés clarificar la pregunta si se la preguntamos a Majolo después podés Majolo entonces nada siento que es es muy complejo es muy complejo porque a veces el autodirigirse solo crea vicios y y hace que que mi mirada no esté en el presente sino que tengo un ojo afuera mirándome y eso hace que de alguna manera yo no esté habitando sino esté viéndome desde afuera pero hay yo siento mirá Dana yo siento que como actores a veces hay momentos en la vida en que en un en un ejercicio tal vez o en una obra de teatro o en una escena un día un día te cae la ficha de lo que se trata estar ahí mi estudio se llama aquí y ahora y yo no aprendí a estar aquí ahora ni bien me tiré arriba en un escenario hace 20 años que hago teatro y te miento si te digo te miento pero muy mal mentido si te digo que que de la primera obra de teatro yo supe lo que era estar habitando algo de hecho siento todo el tiempo que no lo sé entonces me tiro en esa búsqueda y todo el tiempo siento que me reinicio y que no todo el tiempo tengo el temor por más que tengo la seguridad y la convicción de que las cosas que hago lo hago siento que que todo el tiempo estoy estoy probando estoy cambiando estoy invagando cosas nuevas me estoy desafiando y conozco otro maestro y me enseña otra manera de hacer teatro y siento que todo lo que hice antes estaba mal entonces y no son procesos son procesos y y entonces es como que uno va va descubriéndose a sí mismo permanentemente y y me estoy yendo por la tangente pero como que me estoy yendo por la tangente pero pero eso siento que que es una profesión una vez me enseñó Manuel Vicente me dijo yo conocí gente yo me formé en la facultad y tuve maestros maravillosos y después vine acá y conocí otra gente y que me partió la cabeza de nuevo Dolte Dolte me partió la cabeza después tuve maestros de clown acá y recuerdo y recuerdo con Manuel Vicente trabajando cámara Manuel me dijo esto que yo se los digo a mis alumnos que tiene que ver con hay la actuación es como cruzar un puente hay dos maneras una es decir cruzar un río hay dos maneras una es lo cruzo por el puente que está dos metros para allá me subo al puente cruzo caminando y cuándo puedo tardar cinco minutos llegué del otro lado salí impecable y el río lo crucé y la otra es me tiro a nadar la actuación trata de tirarse a nadar en ese río ¿se entiende? salir engancharse con un alambre pegarte ahogarte que te comas un pedazo de no sé qué y salir del otro lado así de eso se trata la actuación entonces por eso es un un salto al vacío en el cual todo el tiempo uno va aprendiendo y siento que la cagada es el día que te crees que ya tenés la fórmula de cómo se hace ahí estás cagando el día que sentís que tenés la fórmula yo a mí todo el tiempo vos dijiste lo de los unipersonales que hace diez años que hago un unipersonales y vos decís miedo no le tenés que tener al escenario sí le tengo le tengo porque le tengo respeto y antes de cada función me pongo nervioso nervioso en el buen sentido siento que nunca se va siento que estoy vivo yo siento que el día el día que no tengo una adrenalina interna por ingresar escena siento que cague fuego que ahí me automaticé y que ahí me tengo que dedicar a otra cosa a ver Cris de alguna manera pasaron 45 minutos así que nos quedan no sé muy bien cómo pasó esto así que te voy a hacer dos preguntas y después te voy a dar espacio para que cantes una canción tuya porque Cristian aparte de ser actor y director y guionista en un montón de cosas también es músico así que vamos a dejarle un ratito para que cante una de sus canciones pero primero acá Osnel un querido amigo mío pregunta para que la perdí ¿cómo crees que va a ser la nueva normalidad para el teatro a futuro? lo más cortito que puedas la nueva normalidad suceden cosas se van a aplicar protocolos no va a ingresar tanta gente solo las salas comerciales van a tener la comodidad y las salas independientes no sé que van a poder inventar pobres es muy complejo acordate que no se van a dar más folletos van a prohibir los folletos todo lo que pueda transmitir el virus lo van a prohibir pero de alguna manera se va a salir y en algún momento vamos a poder tener las salas como estaban antes cambiadas ¿no? renovadas yo me acuerdo que la época de la gripe A yo daba clases en ese momento ya y hace 10 años 2019 y hace más años que doy clases y yo viste como que perdé la buena y yo digo siempre 3, 4 años y mirá 2009 daba clases en un centro de formación de adultos para chicos con capacidades diferentes y gente de toda edad y me acuerdo que en ese momento estaba haciendo teatro y la gente iba con barbijo a las salas o se estrenó y después se volvió yo siento que nada van a ganar van a ganar los formatos de unipersonales tal cual los formatos de unipersonales van a ganar por suerte yo tengo 2 bajo la manga así que y tengo otro que no hago más hace tiempo que fue el último punk de Enrique Espinosa que fue con el primero que hice acá en Buenos Aires y hay que confiar en la capacidad que tiene el humano de reinvertarse constantemente y siempre buscar una salida a cualquier situación Sí, sí pero el teatro no va a morir no muere no muere porque el teatro tiene 2.500 años y es de las artes es la que ha sabido adaptarse a todo superarse y que tiene algo diferente a todas que es el hecho entonces no es irreemplazable con nada después sí el cine el cine va desapareciendo de alguna manera y se va adaptando a plataformas a tiempos más cortos todo pero el teatro se necesita el cuerpo ahí y la gente todavía lo desea no es lo mismo ver teatro filmado por más que esté filmado 7 cámaras no es lo mismo nosotros hicimos Timerman ahora estrenamos jamás me levantó la mano una obra que dirigí y vamos a hacer un estreno online que fue el cumpleaños de Male hace 2 días y no es lo mismo no es lo mismo pero la gente lo va lo va a gente lo necesita le gusta estar lo necesita sentirlo y sentirlo en vivo en persona es otra sensación de hecho mirá te voy a tirar una premisa una primisa una primicia total voy a estrenar celular un espectáculo de Pablo Alvarelo de su autoría es un unipersonal nuevo que ya pensaba hacer el año pasado y bueno con la dirección del ICD Co lo vamos a estrenar de manera online es decir lo voy a hacer pensando en lo online ¿se entiende? bueno acá tenemos un montón de actores que están diciendo que pienses en ellos cuando hagas algo para incluirnos en tus proyectos Rolito Adri bueno gracias gracias che gracias para mí es un un lujazo siempre que quieran que yo los dirija acá todos queremos seguir todos tenemos ganas de seguir trabajando y de hacer lo que más nos gusta hacer para eso estamos acá última pregunta y después te voy a dejar que me cantes un ratito ¿qué consejo tenés para darle al actor al actriz al emprendedor al artista en general consejo de lo que vos más quieras lo que más creas que la gente necesite tener y saber para poder hacer esto soy pésimo dando consejos a ver voy a tratar no te latigué tanto che no sí qué sé yo no sé si tal vez consejos si no a ver si desde mi experiencia qué consejo te hubiera gustado escuchar vos cuando vos empezás esta carrera que nunca deje de soñar y que nunca me dé por vencido y que me la juegue permanentemente con convicción yo en base a esto que me haces esta pregunta mentirosa yo lo que le digo a la gente es que yo entiendo la vida siento que requiere de tres cosas y esta profesión más que nunca de esfuerzo convicción y de bondad si uno se esfuerza en esta profesión convencido de eso que quiere hacer de que quiere vivir por lo menos el teatro y la actuación en sí resignifican mi vida día a día no no me veo sin hacerlo hace veintipico de años que lo hago cumplo treinta y dos ahora el el martes así que todos los amigos que están viendo esto voy a estar recibiendo y esperando recibir hermosos regalos de cumpleaños en la puerta de mi casa no sé si regalos o voy a publicar una lista en vez de casamiento lista de cumpleaños que diga pagar ABL pagar alquiler pagar el coso lo que ustedes quieran colaborar me va a venir bien porque ya no sé qué hacer siento que requiere de eso de esfuerzo esforzarse permanentemente y el esfuerzo tiene que ver con nutrirse con formarse con entrenar con equivocarse con no tener miedo a errarle porque el error se aprende en esto y se construye muchísimo con convicción decir lo quiero hacer porque es lo que a mí me hace bien porque es lo que me resignifica porque es lo que me da vitalidad porque es mi mejor medicina de alguna manera lo que me hace sentir vivo hacerlo y moverse con bondad sin querer cagarle la cabeza a nadie sin querer joderle la vida a nadie y ser un agradecido siempre hay que ser un agradecido de todo yo por lo menos soy un agradecido de todo lo bueno y de todo lo malo que me ha pasado porque todo me ha forjado como persona tengo miles de defectos miles miles de defectos y sé que tengo miles de virtudes también pero hay que ser generoso en ese sentido yo por lo menos lo que trato es lo que he podido aprender lo transmito todo y si sé que a mí me vendieron todo lo que yo pude aprender en 20 años y yo lo puedo transmitir en uno yo lo transmito en uno porque siento que es así falta gente que dé oportunidades en este medio y en la vida en realidad entonces como falta gente que las dé uno las tiene que buscar y si no es creárselas que ese mira ese es el mejor consejo que puedo dar que es crearse uno mismo las oportunidades autogestionarse yo me autogestiono dirijo mis proyectos personales los demás que actúo me convocan o también autogestiono proyectos míos como actor me autoproduzco cosas y vos decís ¿de dónde sacás la plata? de donde no la hay y nada mejor que producir sin plata y siento que nace el productor el que consigue las cosas cuando no la hay y tengo que conseguir una piscina la consigo y un campo lo consigo y un camión lo consigo si uno se mueve con bondad las cosas aparecen si uno no se mueve con bondad nadie te va a prestar ni siquiera el picaporte de la casa entonces autogestionarse y no esperar el llamado que el trabajo te encuentre trabajando de esta profesión se puede vivir se puede vivir pero con esfuerzo y con convicción como te lo digo y la manera que encontré yo de vivir yo la manera que encontré de vivir es haciendo es haciendo cinco roles no solo el mío como actor ¿se entiende? pero lo hago doy clases dirijo escribo estoy con radioteatro ahora escribiendo para Necochea que se estrenó hace un mes todos los lunes hay un capítulo y estoy en la tarea de todas las semanas escribir un episodio doy clases hago mis vivos mi programa te tiro el pie que llevo 85 noches reinventarse autogestionarse cosas y no no esperar el llamado de afuera sin plata se pueden hacer las cosas y se pueden hacer igual vamos a cerrar con vos cantándonos una canción ¿te parece bien? ¿qué nos vas a contar? dale y les voy a hacer baila conmigo y te voy a tirar acá que me pediste que querías tener la primicia los invito a todos volví con la música de manera independiente estoy lanzando mi disco solista me buscan en cualquier plataforma digital Cristian Majolo baila conmigo es el primer sencillo de mi disco hay un video hermoso que hicimos en YouTube y ahora tengo que actúe mejor dice acá Adriana y tengo y tengo como es hoy acabo de cerrar el lanzamiento del segundo sencillo que se llama Eterno Romeo y que sale la la semana el 29 29 de julio a las 12 am se estrena a nivel mundial en todos lados y vamos a hacer un video hermoso también así que los invito a que lo escuchen las canciones tienen que ver muchísimo con mi manera de ver la vida también y con experiencias y tienen su actor las canciones en todos lados así que eso y que me sigan en las redes Cristian Majolo y Cristian Majolo oficial deje de divagar y haga su gracia cante a ver a ver soy un muñeco ahora acá soy un muñeco a ver a ver que sale de esto a ver si sale algo versión acústica todo versión acústica obvio voy a intentar hacer algo acústico a ver que sale cuánto tiempo me queda decime cuánto tiempo me queda fíjate ahí arriba unos tres minutos bien como mucho como mucho entonces te hago bailar conmigo te quedarás con ganas de escuchar Eterno Romeo te quedarás con ganas bien para que chequeo que esto estaba afinado pero bueno se cambia agradecerte a vos agradecer a a los chicos de los cyberartes agradecer a toda la gente que estuvo conectada y nada que me agreguen y le voy a mandar un pedito a Manu y a Gonza que se acaban de conectar amigos los amo bien bien ahí besos para todos besos para todos a lo sumo que esto se corte y seguimos un cachito más no sé y te termino la canción te termino la canción del otro vivo bien vamos con esto a ver baila conmigo hasta la madrugada baila conmigo hasta el amanecer si eres de Colombia o de Canadá eso no me interesa todo me da igual no importa si hablas chino o hablas alemán dicen que no hay idioma para amar a mí me vuelve loco de verdad como tus ojos brillan al mirarme y ya sé vivamos un romance en el cielo francés baila conmigo hasta la madrugada baila conmigo hasta el amanecer sueña conmigo te regreso a tu casa quizás mañana yo te vuelva a ver estoy seguro yo muero por un beso tuyo yo muero por un beso tuyo fugarse en auto como Fogar en barco como Rosie Jack Siento mi Luis Alejo Superman doyme una vuelta al mundo y a la par me gustaría envejecer con vos seamos protagonistas de este amor tal vez sea fantasía o realidad ya me primera vista y sin pensar baila conmigo hasta la madrugada baila conmigo hasta el amanecer sueña conmigo te regreso a tu casa quizás mañana yo te vuelva a ver estoy seguro te tiro un pedacito de eterno Romeo así 15 segundos dale me enamoré de ti me enamoré solo del amor me enamoro de lo prohibido esa es mi única obsesión romance por naturaleza así lo describo yo soy un poeta el alfabeto ese muchacho que te conquistó soy un eterno Romeo soy un eterno Romeo que se enamora de la vida de ese amor que yo siento soy un eterno Romeo en este cuento que he buscado todos los días la Julieta de su cuento necesito estar enamorado y me ofrece esa sensación que te recorre que te recorre todo el cuerpo lo idealizado del amor si apareces con un ángel niña linda esa sos vos porque si sos de carne y hueso sos la mujer que quiero yo soy un eterno Romeo soy un eterno Romeo que se enamora de la vida es amor lo que yo siento soy un eterno Romeo en este cuento que busca todos los días la Julieta